Varios países han comenzado a reabrir sus economías y a relajar las restricciones de forma controlada e imponiendo estrictas medidas de higiene. Aquí les mostramos cómo lo están haciendo. Francia, que ocupa el quinto lugar entre los países con mayor número de muertes oficiales, está reabriendo las escuelas por etapas. Las clases se limitan a 15 estudiantes y los alumnos de secundaria deben llevar mascarilla. Se ha establecido un protocolo de seguridad para los alumnos sobre cómo lavarse las manos, usar tapabocas y observar al menos un metro de distancia entre ellos. Sus 67 millones de habitantes ya pueden salir de sus casas sin necesidad de un permiso, excepto en París, durante las horas pico. En la ciudad de Guadalajara, próxima a Madrid, la apertura de bares y terrazas de cafeterías dio inicio a la segunda fase para reabrir la economía. Ahora pueden reunirse hasta 10 personas y la gente puede moverse libremente por la provincia. Si bien los propietarios se muestran satisfechos de reanudar el trabajo, algunos dijeron que seguían acumulando pérdidas. Pues la verdad es que ha sido una apuesta porque teniendo en cuenta el tiempo que estamos parados, cerrados y el tiempo que nos está haciendo climatológicamente hemos decidido abrir hoy. 51 días después de que la vida se paralizara, Turquía permitió que los centros comerciales, las peluquerías y algunas tiendas reabrieran. Los residentes deben llevar mascarillas y respetar el distanciamiento social en público. Las autoridades además introdujeron una serie de cambios en algunos negocios y solo permiten entrar un número limitado de personas en los centros comerciales. En la provincia de Hainan, más de 11.700 estudiantes de 13 universidades regresaron al campus. La Universidad Zania estableció mecanismos de inspección en la puerta de la escuela para desinfectar el equipaje de los estudiantes, tomarles la temperatura, escanear sus códigos de salud y comprobar los certificados pertinentes antes de concederles acceso al campus. Mientras tanto, el Parque Disney en ese país fue el primero en reabrir de los seis que tiene la compañía por todo el mundo. El parque aplicará varias medidas de salud y seguridad, como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, una desinfección más frecuente y controles de temperatura. Además, limitará el número de visitantes 30% de su capacidad normal.